El sábado por la tarde, las estrellas brillarán con dos películas inolvidables. Llama al Capitán Vengador, porque sólo él consigue que los ladrones salgan corriendo. Finalmente, héroe. Los ojos de Jan Simons, la mirada de Paul Newman, son suficientes para sellar su amor. Mujeres culpables. Diversión y pasión en la tarde del sábado en Polvo de Estrellas, a partir de las tres y media. Programa Tu Verano en Antena 3.